En el distrito de Policía Sonzón se adelantaron una serie de capturas por diferentes delitos, al igual que se investiga un homicidio ocurrido en zona rural del municipio de La Unión. Tres de estas capturas se adhieron en el municipio de Sonzón por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. También se logró una captura en el municipio de Sonzón por orden judicial, el delito de violencia intrafamiliar. En el municipio de La Unión también se logró una captura por tráfico y porte de estupefacientes y se presenta una muerte en zona rural del municipio de La Unión. Al parecer una persona en la madrugada, un carro fantasma es la primera hipótesis, pero al llegar al hospital le ven una laceración. Es motivo de investigación al momento. En el transcurso de esta semana también se presentó individualización de un hombre, sindicado de varios asaltos. La semana anterior se había presentado un hurto en el municipio de Sonzón. Se verifica la cámara del establecimiento comercial, se puede identificar la persona que sustrajo un elemento de este sitio, se identifica plenamente, lastimosamente se había perdido ya la flagrancia, pero se logra identificar, arraigar a esta persona y se recuperan tres equipos celulares que al parecer esta persona había hurtado en diversos hechos en el municipio de Sonzón. Las cámaras de seguridad son vitales para identificar a estas personas amigas de lo ajeno. De igual forma la denuncia que es donde parte el motivo de policía, entonces invitar nuevamente a la ciudadanía del municipio de Sonzón a que se acerque a la estación de policía de Sonzón, a la base del distrito de policía de Sonzón, en caso de conocer un hecho punible para que podamos actuar de una manera eficaz y eficiente. Uno de los temas que preocupa a las autoridades es el relacionado con el comportamiento ciudadano, el cual se ha visto afectado durante los últimos fines de semana. Venimos muy bien de un comportamiento muy acertado y muy adecuado de la comunidad en general cuando salen a departir los fines de semana, pero lastimosamente nos pasa como, vulgarmente se dice como al burro, nos echan flores y nos las comemos. Entonces ya se está presentando nuevamente que las personas nos estamos olvidando del nuevo código nacional de policía y de las implicaciones que este da a la hora de reñir en vía pública, a la hora de portar un arma blanca, a la hora de que se encuentre un menor de edad dentro de un establecimiento abierto al público. Entonces es la invitación para los ciudadanos de Sonzón que volvamos nuevamente a comportarnos de una manera adecuada a la hora de consumir medias embriagantes. El capitán Camilo Andrés Suaza espera un buen comportamiento de la ciudadanía durante la celebración del Día de la Madre, el cual, según las estadísticas, es uno de los fines de semana más violentos a nivel nacional.